Carabineros de la CIP de Angol, en tiempo récord, detuvo a tres personas de sexo femenino, menores de edad, por el delito de robo en lugar habitado. El procedimiento se gestó cuando Carabineros tomó conocimiento por vecinos del sector Montesinaí de la comuna de Angol, donde se estaba efectuando el delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación. El subcomisario capitán Jonathan Larraín entrega detalles de este procedimiento policial. Hoy día surgió una información, una vecina llamó, ahí en el sector del Montesinaí, donde se pudieron percatar que estas tres menores lanzaron una piedra a un domicilio, quebrando un vidrio, un ventanal grande, y estas menores siguieron de largo su camino por la vía pública. Al percatarse que no salió nadie en ese domicilio, volvieron e ingresaron a este domicilio a sustraer especies. Por lo anterior, esto es un robo en un lugar habitado, sacaron joyas, cámaras fotográficas y diversas de otras especies, y una persona que está viendo ahí, una vecina digamos, dio la información a Carabineros, Carabineros logró, digamos se constituyó en el lugar, especialmente la CIP y los otros Carabineros, y la CIP logró la detención de tres menores y recuperaron la especie. Ahora bien, fue de suma importancia también la llamada de la vecina, dio las características, y la CIP pudo dar y digamos, relacionar el robo con la casa habitación, con las tres detenidas de la especie, se contactó al afectado, que una vez en el lugar reconoció la especie, y digamos, tuvimos los tres detenidos por robo en el lugar habitado. Capitán, es importante en este caso, no solamente la denuncia de los vecinos, sino también la colaboración para poder después establecer la participación de estas menores en este delito. Claro, bueno, es de suma importancia la participación de la comunidad, y lo importante es relacionar también el hecho de las personas que ingresaron, en este caso las tres detenidas, relacionarlas con el ilícito en este caso. Por eso es de suma importancia juntar todos los medios de prueba, fotográficos que existen, y también las especies, el afectado reconoció las especies. Fue una tarea, digamos, en conjunto, tanto carabineros como la comunidad, y se logró la detención y se colocaron los medios de prueba a la Fiscalía. Entendemos también que por lo menos una de las tres menores que participó en este ilícito había participado también en al menos dos ilícitos anteriores durante estas últimas dos semanas. Claro, eso es correcto, había participado en un otro delito, en otro robo, y la misma persona sí que tienen antecedentes por lo mismo. Así que se detuvo, es un antecedente más para esta persona, y Carabineros la volvió, digamos, a detener. Carabineros, mediante información de terceras personas y reconocimiento de la propia víctima, pudo identificar a las tres detenidas y las especies, por lo que el personal de la institución tomó contacto con el fiscal de turno, quien mediante una orden del magistrado de turno, dio orden de detención de los involucrados en los hechos.